AgriPag y la línea Advanta presentaron dos nuevos híbridos de girasol con buena calidad y rendimiento de aceite. Estamos presentando dos nuevos híbridos de girasol de línea Advanta, uno que es precoz y uno que es circo intermedio, entonces tenemos dos productos nuevos al alcance de los agricultores, de los productores girasoleros, con buen contenido de aceite, aceptable para la industria y como rendimiento del agricultor. En realidad son girasoles que están todavía con código, tenemos una red de ensayo en toda la zona girasolera, prometen bastante bien, pero los anteriores ensayos que se hicieron, los rendimientos de aceite fueron arriba del promedio de 50, entonces ahora estamos en la otra etapa que ya es consolidación de esos datos para ya el siguiente invierno lanzarlos al mercado. En el caso del sorgo mantienen la promoción del Star Duo y Forteza como híbridos de sorgo con alta tolerancia al pulgón amarillo. Sorgos nuevos híbridos que estos sí ya están en el mercado en esta campaña de invierno, que el Forteza es uno y el otro el Star Duo. El Forteza viene a ser un sorgo que tiene una alta tolerancia a pulgones, entonces con eso estamos garantizando una, resolviendo un problema grande que tiene hoy en día el agricultor, que son los pulgones amarillos en el sorgo, que está causando muchos problemas. Con Forteza estamos consiguiendo ya la solución para ese agricultor. La otra opción que estamos mostrando es el Star Duo, nosotros teníamos una línea de sorgos resistentes a ciertos herbicidas del grupo de la imidazolinona, que son los hidros, empezamos con el 1350, 1250, ADB y hoy en día estamos con el Star Duo. ¿Qué es el Star Duo? Diferente a los dos anteriores que tenemos, es que es precoz y que tiene bajo tanino y tiene una productividad mucho más elevada. Entonces son dos nuevos productos que estos sorgos ya están en el mercado, ya están cosechándose hoy en día, los resultados que están obteniéndose en campo son muy buenos, arriba de 5 o 6 toneladas por estar, entonces eso hace que la aceptación sea más fácil con el agricultor. Otro de los trabajos importantes que realiza Agripac es el tratamiento de las semillas. Todas las semillas que venden Agripac ya viene una semilla tratada, es decir, ¿qué hacemos? Hacemos que la agricultura, la parte de la siembra sea mucho más fácil para el agricultor. Eso significa que usted va a romper la bolsa, pone la semilla en la sembradora, está sembrando. ¿Por qué? Porque la semilla ya la vendemos tratada. Empezamos con semillas Élite, que es Cruiser Max Maxine. Había una necesidad en campo de parte de los agricultores, tenían problemas con los gusanos, ya ponemos el Cruiser o Élite completo, que es Maxine, Cruiser y Drac. Entonces ya hay una solución más en el campo. El agricultor nos decía, yo quiero controlar mi oriza A, quiero hacerlo con Dual Gold, Dual Gold. Entonces, para poder echar Dual Gold en el campo, tengo que poner el antídoto a la semilla de suelo. Entonces, fíjese que tenemos cuatro productos que le ponemos a la semilla de una forma industrial, de una forma tecnificada, y esto hace que la siembra para el agricultor sea más fácil. Entonces, él siembra en una buena época, agarra la humedad correcta, y sobre todo que es sencilla, no está complicándose en buscar los productos para tratar. Ya está hecha para que vaya al campo.